La Palabra del Señor Tantas veces ya hemos repetido Pero que siempre nos vuelve a insistir Por eso que la liturgia lo vuelve y lo vuelve y lo vuelve a insistir Isaías 7 del 10 al 14 El Señor habló a Haz en estos términos Pide para ti un signo de parte del Señor En lo profundo del abismo o arriba en las alturas Pero Haz respondió No lo pediré ni tendaré al Señor Isaías dijo Escuchen entonces casa de David ¿Acaso no les basta cansar a los hombres que cansan también a mi Dios? Una pregunta retórica que nosotros tenemos que responder ¿Acaso entonces no les basta cansar a los hombres Sino que también le quieren cansar a mi Dios? Ñande Yaracoje Ñande En los signos de cada día En lo cotidiano, en nuestra propia historia Él se está manifestando Queridos amigos, nuestro camino fue un Ñande Yarañe Genoi Durante el primer tiempo de Adviento Durante la segunda semana del tiempo de Adviento La tercera semana Pero tienen que abrir el corazón La mente Prepararse Porque el verdadero pesebre Somos nosotros Upepepeñande Yara O Utajina Lleva Upepeleñande Yara O Nase Seina Peñaneaputu Umepeñandereco Bebe Nuestra forma de pensar Y nuestra forma de actuar Dejando todo lo que es corrupción Dejando todo lo que es Kupiireco Lleva Bekupiigo Ocaru Internamente Y nos va dejando simplemente en lo superficial Pero sabemos que después eso cae solo, queridos amigos Entonces necesitamos robustezarnos, como dice la palabra del Señor Y por eso nos vuelve a proponer y nos vuelve a decir ¿Cuál es el signo y la señal, hijo mío, que quieres? Tanto de lo profundo del abismo o como en las alturas Amén Pero nosotros muchas veces nos esquivamos y no queremos ver Estos signos de Dios en nuestra historia Estos signos de Dios en nuestros hermanos que están a nuestro lado En el pobre, en el necesitado, en la familia, en los hijos En todo lo que significa Lo que nos rodea a nosotros para formar una sociedad que vale la pena Queridos hermanos, pidamos ya tan cercanos a la Navidad Que podamos discernir, entender cuáles son los signos A través de los cuales el Señor se nos va manifestando Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén El Padre y el Espíritu Santo 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 Gracias.